Grande es la misericordia, grande es la misericordia, grande es la misericordia, grande es la misericordia, grande es la misericordia. Grande es la misericordia, grande es la misericordia, grande es la misericordia que tuvo nuestro Señor. Y unidos a sus salvados, y unidos a sus salvados, yo también cantaré. Grande es la misericordia, grande es la misericordia, que tuvo nuestro Señor. Gracias. Gracias.